Muy buenas noches, campeones y campeonas, mi nombre es Walter Carvajal, sean todos bienvenidos, vamos a saludar a las personas de sala, Tires, Ivo, Jonathan Deras desde el Salvador, director, Jenny Ivo desde el Salvador, José Meléndez, Sandra y Carlos Galdámez, saludos, bienvenidos, y cada vez a las demás personas que se están conectando, Emilia Siguezar, sea bienvenida. Esta noche vamos a conocer una oportunidad tremenda para poder generar pesos en una industria que está creciendo de forma acelerada, el network marketing, y en esta oportunidad vamos a conocer la compañía llamada Total Life Changes, una empresa que está cambiando la vida a muchas personas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Vamos a hablar un poco sobre la industria, y para eso vamos a pasar a nuestra presentación. Bienvenidas a las demás personas que se están conectando desde Honduras, Guatemala, Costa Rica. TLC es una compañía que comienza en Estados Unidos hace cinco años, pero que en El Salvador personas están haciendo cosas tremendas, personas están cambiando la vida de más personas, y están generándose unos ingresos tremendos. A lo mejor te conectaste a esta webinar en vivo, o a lo mejor estás viendo este video en repetición, y tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué razón te gustaría generar ingresos extras? ¿Por qué razón trabajas? ¿Será que estás interesado en buscar un nuevo lugar para vivir? ¿Quieres remodelar tu casa? ¿Será que estás buscando una oportunidad para poder cambiar tu vehículo actual? ¿O será que quieres obtener eso que siempre has querido? Buenas, sea por lo que están buscando cosas similares, como por ejemplo, tener más tiempo disponible. Vamos a hacer una pregunta, podrían en el chat escribirme si están escuchando. ¿Qué? Presentación en el chat. Comento. Comento. ند Muy bien, excelente, me dice que sí, se está escuchando el audio. Sea entonces usted, y sea cual sea la razón por la que usted vino en esta oportunidad de escuchar esta información, quiero compartirle algo importante, que es lo primero que yo encontré cuando entré o decidí tomar las riendas de mi negocio en el Network Marketing. Y es que yo leí un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y este cuadrante me explicaba que mes tras mes genera ingresos de cuatro formas diferentes. Hay personas que son inversionistas, que invierten una fuerte cantidad de dinero, ya sea un hotel, por ejemplo, ya sea en un edificio, en casas, apartamentos, y los rentan. En los próximos cinco o diez años inversionistas, el resto es vivir tranquilo y estar trabajando nuevamente. Hay otras personas que deciden comprar un negocio con sistema, como una franquicia inteligente. Y es por esas razones que vemos que en el caso de El Salvador hay tantas franquicias, Campero, McDonald's, Kentucky, y estas franquicias tienen un éxito, porque tienen un sistema que te enseña cómo funciona. Cuando compras una franquicia de estas, estás garantizando que tu negocio pueda funcionar a largo plazo. El Network Marketing, TLC, por ejemplo, es una compañía que se encuentra en ese cuadrante. Es una compañía que funciona como una franquicia inteligente. Otras personas tal vez no tienen desarrollada la capacidad de poder generar, construir una franquicia o ser un inversionista. Entonces, deciden entrar al cuadrante A, que es de los autoempleados. Personas que ponen su propio negocio con su propia marca, como por ejemplo un taxista, un abogado, un doctor, una persona que tiene una tienda. Y el cuadrante A, que es donde se encuentra prácticamente la mayoría de población a nivel mundial, los empleados. Es algo que los empleados y los autoempleados forman prácticamente el 95% de la población mundial en la forma en la que se generan ingresos. Y un solo 5% se encuentra dueño del sistema de negocios, dueño de franquicias e inversionistas. Pero, ¿cuál es la tremenda distancia que tienen estas personas? Una recibe ingresos, otra ingresos lineales. ¿Qué quiere decir un ingreso residual? Que yo voy a construir un negocio y me va a seguir generando ingresos, trabaje o no trabaje. Por ejemplo, ¿conoces alguna persona que tenga una tienda de dulces, una tienda de chicles? Y que esa persona se encargue de abrir la tienda, de atender a los clientes, de cerrar la tienda, de pagar los impuestos y pagar toda la materia prima. Esa persona dueña de ese negocio puede generar muchas ganancias, pero recibe un ingreso lineal. Quiere que él no abra la tienda, no va a generar ingresos. Y por lo general es lo que nos pasa a tener nuestro propio negocio o nuestro empleo. En cambio, cuando hablamos de ingresos, recién es esto. Una maquinita de chicle en un centro comercial. Todos han visto esas maquinitas de chicle, ¿cierto? ¿Qué pasa o qué hace el dueño de esa maquinita de dulces o de chicles para poder generar ingresos? Lo que hace es que invierte su dinero comprando la maquinita y la pone en un lugar. Esa maquinita funciona sola. No la atiende el dueño, sino que cada uno llega y le puso la moneda para... Quiero hacerte esta pregunta, porque vamos a hablar de negocios. Y si vamos a hablar de negocios, tienes que entender desde dónde vas a partir. Eres un empleado, tal vez intercambias tu tiempo por tu esfuerzo, tu tiempo y esfuerzo por dinero. Es decir, eres dueño de tu negocio y trabajas 3, 5, 10, 15 horas al día en tu propio negocio. Eres un inversionista, es decir, has puesto tu dinero a trabajar por ti. O eres dueño de una franquicia, eres dueño de algún negocio. ¿A dónde estás? Las franquicias empresariales, por ejemplo, como marcas reconocidas, las que vemos en imagen, funcionan muy bien, representan una ganancia tremenda. Es decir, un sistema que trabaja para ellos. Pero el mercado en redes es algo totalmente diferente, algo totalmente más poderoso. Y Robert Kiyosaki, un escritor de libros millonarios, lo reconoce como el negocio perfecto o el negocio del siglo XXI. ¿Por qué razón? Porque la persona que decida adquirir una franquicia inteligente del network marketing, primero que nada van a aprender a reconocer que una compañía sea sólida. Van a reconocer que tenga productos novedosos que no se pueden comprar en cualquier tienda. Van a encontrar un modelo de negocio simple, un plan de compensación lucrativa que te genera ganancias ya y después. También van a encontrar que uno puede tener el tema de apoyo, como este webinar, por ejemplo, que tenga el tiempo perfecto. ¿Cómo un negocio tradicional? ¿Cómo un negocio tradicional? Lo que tenemos aquí, podemos decir que su costo de fabricación es de un transporte almacenado y publicidad para llegar a un consumidor final. Cuando el consumidor piensa que tiene una gastada de 100%, pero que está absorbiendo el consumidor. Gracias. Y el consumidor, ¿cuál es muy importante? ¿Cómo un negocio tradicional? ¿Cómo un negocio tradicional? ¿Cómo un negocio tradicional? ingresos, ya que la compañía decide, en lugar de pagar la publicidad tradicional, pagarle esas comisiones a un caso que se encargue de consumir un estudio. ¿Cuánto dinero paga en Taco Bell? Imagínate cuánto dinero se invierte en publicidad. Entonces, siendo parte de un negocio de mercadeo en red, tú puedes alargar una buena tajada. Otra razón importante, por la que nosotros participamos en el mercadeo en red, es el apalancamiento. Para aquella persona que todavía no sabe qué es el apalancamiento, quiero contarle de que uno de los primeros millonarios en Estados Unidos, John Polkery, que era un petrolero, tenía o él decía, y se preguntaban, señor John Polkery decía, mi secreto es el apalancamiento. La gente no entendía el significado y le volvían a preguntar qué significaba el apalancamiento. Y él simplemente respondía, prefiero dar el 1% de 100 que el 100% de mi propio esfuerzo. En base de esto, se basa el apalancamiento. Nosotros, por la era de Facebook, para conocer más personas. La compañía de la que te vamos a presentar en esta provincia, realmente tu vida con resultados verdaderos. Y esta compañía pertenece a diferentes industrias, el bienestar. Hay productos, como cualquier otro negocio, hay productos para desintoxicar, perder peso, nutrición, vivir más años, tener energía, cuidar la piel, tenemos café, sexualidad y cada vez se agrega más productos. También en la industria de la industria de la industria de las redes sociales ha crecido de tal forma que ellas. Algunos se encuentran en internet. Participamos también en la industria de negocios desde... Vamos a ver acá si me están confirmando... ¿Por qué razón trabajamos o participamos en este caso? Porque afuera hay muchas, pero muchas personas que tienen y es poder trabajar parte de la comodidad de su casa. Estamos también en la principal industria y el escritor de libros que te mencioné al principio, Robert Kiyosaki, tiene una frase que tienes que anotar. Las personas más construyen redes. Todos los demás están visitados o entrenados para buscar trabajo. Y puedes verlo a nivel mundial. Existen redes de internet, redes sociales, existen redes de electricidad, existen redes telefónicas, existen redes de conductos de agua, por ejemplo. Entonces los dueños de estas redes son millonarios. Mientras que las demás personas trabajan dentro de la red de alguien. Y esta noche, o de día, o a la hora que se viene este video, este es tu oportunidad para que no participe en la red de alguien más, sino que puedas construir tu propia red que te genere riqueza. Change. Es tiempo de un cambio. Es tiempo de hacer con los productos de TNC. Son los que yo te mencionaba que se encuentran en diferentes industrias. Comenzando con el primer producto que TNC tiene diseñado especialmente para socios y clientes consumidores, sería su té. Es un producto natural, orgánico, que va a ayudar a limpiar y desintoxicar tu organismo. Se dice que tener hábitos sanos, problema de nuestra vida, de 10 a 15 años más. Entonces, este té va a permitir limpiar, desintoxicar y tener hábitos sanos en tu cuerpo, en tu vida. Entonces, ¿por qué la mayoría de alimentos que tienen químicos que son demasiado fritos, contienen demasiado fritos, contienen demasiado alimentos que nos lleva a otra parte? Entonces, ¿por qué el mismo? Entonces, cuando lo tenemos que aplicar, vamos aplicando químicos directamente en nuestra piel y se dice que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, entonces cuando la piel se absorbe y es el lío, conoce personas que son delgadas y padecen alguna enfermedad de mi cuerpo, el lío creado graso. Además, el té va a permitir limpiar nuestro organismo de las famosas costras intestinales. Se dice que cada persona almacena de 5 a 75 libras de costras intestinales en su organismo y eso provoca de que subamos de peso. También las costras intestinales... ...de almacenes de la pregunta. ¿Conoces personas que son bien delgadas y comen bastante? Es un síntoma de que tienen parásitos. Entonces, el té va a ayudar a limpiar todo tu organismo de forma suave. Ojo, este no es un té laxante, no es un té esparasitante, sino que es una limpieza suave que va a ser... ...natural, orgánico, sin cafeína y va a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo ayudando a las personas que tienen colitis, gastritis, artritis, dolores de cabresa, migrañas y insomnio. El segundo producto que TLC tiene son las gotas HCG. Un tema que a Salvador se le dio una publicidad increíble. Imagínate, este producto HCG ha salido en los medios. ¿Por qué? Porque está haciendo que las personas pierdan peso en cantidades inimaginables, cantidades increíbles. Lo mejor de todo es sin rebote. El tercer producto que TLC tiene se llama Nutra Force, que son multivitaminas líquidas, tienen 72 minerales, 12 hierbas y es un poderoso antioxidante líquido que va a absorberse mejor en tu terrense sanguíneo. Combinando los tres primeros productos o... ...un producto con interpeso puedes ganar más rápido que tienes a través de los hábitos sanos un mejor funcionamiento de tu organismo. Tenemos testimonios de personas que han perdido 10, 15, 20, 30 libras en 30 días sin rebote y después de un año incluso han seguido perdiendo peso o han mantenido su peso sin necesidad de descontrolarse su organismo. Para los testimonios, por ejemplo, tenemos a Armando Puyol, que es el TLC, ven Peñate, que es una salvadoreña, vemos a Alianz Otero, vemos a Adrián Rodríguez, y cada vez puedes encontrar en internet mucha, pero mucha información acerca del TLC, que es un kit que permite perder peso sin rebote. ¿Conoces a alguien que por la mañana se levanta cansado? Te presento NRT. NRT son unas cápsulas que brindan energía a tu organismo. ¿Por qué? Porque van a combatir el cansancio físico, combaten el cansancio mental, cal, y mejoran el metabolismo. Y aquí está diciendo que piel del jefe, pesitas, acné, raspones, torceduras, artritis, ayuda incluso a eliminar la caspa del cabello. Y aquí está diciendo que piel del jefe, pesitas, aromáticos, unas gotas increíbles, que te las puedes aplicar en la piel, se hacen masajes, o puedes hacerlo en agua hervida, por ejemplo, para que salga, se siente el aroma a través del vapor, y eso va a combatir el insomnio y el estrés. ¿Cuál es el efecto de la sexualidad del hombre? Se ha diseñado también, esto es como equivalente a la pastillita azul, pero diseñado para mujeres. Aumenta el deseo sexual, ayuda a problemas menopáusicos, y problemas... La Diego es un jabón hecho de árboles que tiene una frangancia increíble. Cada vez que te vayas, tenemos cremas que van a ayudar a cuidar tu piel, como el liazo sol, el liazo luna, el pómita, que es un jabón, se encuentra una exfoliante y la principal característica de esos productos es que contienen granada, té verde, son poderosos, y también contienen células madres de manzana suiza, que en la manzana suiza se ha demostrado que es un suero péptido que se aplica en el rostro y ayuda de forma increíble a eliminar la línea de expresión, es decir, te quita las arrugas del rostro. Tiene que tener más hoja. Un producto que causó un boom a nivel mundial se llama Ganoderma, y este Ganoderma es un hongo... Ganoderma tiene disponible, cada cápsula contiene 500 miligramos de salto puro, y para que la persona que todavía no sabe que es el Ganoderma, déjame decirte que es un poderoso antibacterial, antiinflamatorio, antitumoral, regulador de la presión arterial, volviéndose un producto poderoso para las personas que quieren prevenir o tratar problemas de diabetes, artritis, colitis, y, por supuesto, mejorar problemas de cáncer o incluso prevenirlo. El día de hoy sacó un estudio muy interesante acerca del hongo ganoderma, acerca del hongo rey, y el día de hoy, que es un periódico local, el 31 de agosto del 2013 decía, el estudio hongo rey sería anticancería. También contiene, se llama COVID-19, ayuda a combatir adicciones, es aliado del sistema circulatorio, fortalece el sistema respiratorio, por lo tanto le ayuda a los personáticos, tiene propiedades antiinflamatorias, es un tónico de... ...de la energía sensual, y con la resta... ...en la naturaleza hongo, y podemos ver la capacidad de antioxidantes que tiene en pantalla. El hongo chaga, se encuentra por muy arriba de la bebida zango, que tiene más antioxidantes que el taquita y el noly, más antioxidantes que el propio ganoderma y el jordice. Esto quiere decir, una ventana de oportunidad para ayudar a su salud, prevenir enfermedades, y generar... ... ... ... ... ... ... ¿Cuántas personas fuera que quieren prevenir esta enfermedad, mejorar sus problemas de enfermedades? Puedes recomendarles chaga, y vas a cambiarle... ... ... ... ... ... ... Si no me crees a mí, si no le crees a Walter Carvajal, puedes documentarte entrando a la cugmed.gov, repito, cugmed.gov, que es la biblioteca de los médicos en Estados Unidos, y encuentras acá diferentes estudios que se le han hecho al chaga. Puedes consumir cápsulas, o puedes consumirlos en café, ya que se dice que el café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, y es parte de los hábitos latinos. Beber café... ... ... ... ... Solamente información de los productos, quiero decirte que TNC tiene un kit diseñado para ti, para que te hagas cliente, puedes adquirir un kit en el día, un kit para prevenir enfermedades, un kit para el cuidado de la piel, un kit para perder peso, un cartón. Y una vez adquirir un kit, la compañía que te previa, como su cliente, una semana, totalmente gratis, en pantalla vemos el kit, uno de los kits que más... ...en Cielo América, que es el kit de 36, en el que se pierden de 15, 15, 30 libras, en 30 libras, acerca de estos productos, mucho más personas que... han tomado los productos, y lo recomiendan. Próximamente, vienen unas gotas que se van a ser más famosas que las HSQ, son las gotas Resolution, que se aplican bajo la lengua, tres veces al día, y estas gotitas van a hacer que no tengas problemas de ansiedad, y van a hacer que puedas perder peso, de una hasta tres libras al día, imagínate, sin rebote, totalmente natural. sin... mediante TLC, te vamos a compartir un poderoso plan de compensación, pero antes, tienes que saber algo, el secreto de... el secreto para poder generar miles de dólares, en el network marketing, y seguir un sistema. Puedes tener una compañía con los mejores productos, puedes tener una mejor compañía, con el mejor plan de compensación, pero si tú no sigues, el sistema de esa compañía, va a alentizar, a hacer... así que te presento el sistema de TLC, que está diseñado por el propio dueño de TLC, llamado Armando. Y, ¿qué vamos a hacer? Primero, tienes que elegir tus productos. El producto que tú quieras probar, y tú quieras recomendar, y ese es el primer paso. Una vez tú decides por adquirir tu producto, tienes que hacer una inversión inicial, ya sea de 200 dólares masivas, 500 dólares masivas, o 1500 dólares masivas, incluso hay una versión, un paquete pequeño, para las personas que quieran comenzar a probar ese negocio, a partir de 109 dólares. Cuando ya tienes tu producto, lo que debe... es que... ¿qué quiere decir eso de generar prospectos? debes comenzar a hacer este negocio en grande, y vas a buscar personas que tengas interés en probar los productos de TLC. Por ejemplo, algo que funciona increíblemente, si te pregunta, ¿conoces a alguien que le gustaría perder 5 libras en 5 días? ¿Vas a encontrar gente que te dice que no? ¿Vas a encontrar gente que te dice que sí? Es con respecto, les recomendamos que entres a las redes sociales, principalmente a Facebook, les puedes pagar publicidad desde 1 dólar a día, y Facebook se va a dejar de mostrar tus saludos... entonces a medida de que son curiosos, solamente querían información, vas a encontrar un producto, pero lo que tú buscas es nueva para mostrar la oportunidad del negocio. El caso se llama seguimiento, el seguimiento es una vez encuentras gente que está probando los productos de TLC, vas a hacer un seguimiento de 24 a 48 horas, vas a mandar un mensaje de texto, vas a hacer una llamada o vas a visitar personalmente a las personas haciendo una pregunta, hola, ¿cómo estás? Ya comenzaste a probar los productos, la persona te puede decir que no, te puede decir que sí, te vas a generar un testimonio, ¿cómo determinas que alguien ya está usando los productos? Que esa persona te vaya a decir, Walter, ¿y qué me diste? Ahora puedo ir al baño, en cabeza, estoy durmiendo más tranquilo, mi piel está más suave, está más fersa, se me están quitando los problemas de cicatrices que tenía la piel, se me están quitando qué productos tan increíbles, y eso es lo que vas a lograr dándole seguimiento a sus aspectos. Lo que vas a hacer es llevarlos al cuarto paso, clasificar cada persona un testimonio, tú le vas a hacer una pregunta, hola, ¿te gustaría conocer gente o te gustaría generar ingresos extra con ese producto? Vas a encontrar gente que te dice que no, que definitivamente no tiene dinero, que no cree en ese tipo de negocios, tú no te preocupas, tú lo que haces es que comienzas a darle números de cliente a esas personas, quiere decir que esas personas se van a convertir en tu cliente, y lo que haces es educarles para que le compren el L.C., ya sea en su página virtual, te depositen a ti, o visiten en la oficina, en el caso de El Salvador, nos encontramos en Torre Fructura. Cuenta por ciento cada vez que tus clientes hagan la compra, y aquí hay mucho, pero mucho ingreso, hay gente que gana de cincuenta hasta dos mil dólares semanales, solamente de la cartera de clientes, promoviendo y vendiendo los productos a través de los cinco pasos. Lo siguiente es clasificar a tu socio de negocios. ¿Qué le vas a decir? Le dices, si estás interesado en conocer más información, puedes conectarte a una webinar a las ocho de la noche, o puedes visitar la oficina conmigo a las diez de la mañana, y hay una presentación donde una persona con más experiencia va a darle una charla acerca de los productos, acerca del plan de pago, y vas a solicitar cualquier información que tengas. ¿Por qué? Porque el quinto paso es tu aplicación. Imagínate, tu primer mes tomaste la decisión, y buscas treinta prospectos diferentes. De esos treinta, una vez ya hayan probado los productos, los clasificas como socio, o como cliente, y una vez ya los hayan clasificado, los llevas a la oficina o les presentas la información a esta webinar. Y eso va a hacer que tu negocio comience a crecer. El primer objetivo que tienes que alcanzar en esa compañía es alcanzar el rango de asociados. TLC te paga a través de Mastercard, una tarjeta de débito, Mastercard es socio de TLC, y puedes cobrar tus comisiones en prácticamente todo el mundo donde acepta Mastercard. Pagas directamente con ella o sacas tus comisiones del cajero. También puedes recibir una página. Esta oficina virtual puede recibir o puedes chequear toda la información acerca de los productos, puedes revisar la comisión acerca de las personas que están entrando a tu organización. Recuerda, para tener éxito en este negocio, lo primero que tienes que hacer es documentarte, seguir el sistema, los cinco pasos, aprender cómo funciona, traer a tus primeras dos personas, una al lado de la descripción, o puedes también abrir tu cartera de clientes. Si eres un invitado, si eres una persona que por primera vez está escuchando, vas a encontrar una amplia información acerca de lo que platicamos. Si te interesan los productos, contacta a la persona que te mandó a ver esta webinar. Si te interesa la oportunidad de negocio, te esperamos mañana a las 8 de la noche, o te esperamos a las 10 de la mañana, y comienza a pegarte al sistema. Una información valiosa que tienes que aprender a manejar se llama GoPro. Este libro está diseñado para las personas que van a comenzar su carrera de éxito en el Network Marketing. GoPro, el S-Word. Mi participación de esta noche la vamos a dejar hasta acá. Ha sido una presentación breve, por lo cual pido que busques a la persona que te invitó a ver esta información, te unas a la compañía que va a hacer que tus sueños puedan hacerse realidad a través del Mercado en Red. Definas, primero que nada, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú quieres lograr y cuánto tiempo vas a trabajar a la semana para lograrlo. Te deseo muchos éxitos, te deseo muchas bendiciones para ti, para tu familia, que en tu carrera profesional te vaya muy bien. Mi nombre es Walter Carvajal y recuerda esta frase importante. Para obtener resultados diferentes, tienes que comenzar a hacer cosas diferentes. Un saludo, un fuerte abrazo y que tengas una feliz noche.